Hola, muy buenos días. Gracias a Dios llegamos al último día laboral de la semana. Recuerda, mañana es el Día del Señor. Nuestra lección para hoy, viernes 27 de septiembre, última del trimestre, es para estudiar y meditar. Seguramente nos aprendimos el versículo de memoria. Recordemos, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos capítulo 10 versículos 23 y 24. En el libro Hechos de los Apóstoles, páginas 436 a la 444 y páginas 86 a la 101. Lee los capítulos titulados, Un testigo fiel y bondad, la llave que abre los corazones. La obra que hicieron los discípulos hemos de hacerla nosotros también. Todo cristiano debe ser un misionero. Con simpatía y compasión tenemos que desempeñar nuestro ministerio en bien de los que necesitan ayuda y procurar con todo desprendimiento aliviar las miserias de la humanidad doliente. Hemos de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y consolar a los que sufren y a los afligidos. Hemos de auxiliar a los de ánimo decaído e inspirar esperanza a los desesperados. El amor de Cristo manifestado en el ministerio de abnegación será más eficaz que reformar al malhechor que la espada a los tribunales. A menudo el corazón que se endurece bajo la reprensión es ablandado por el amor de Cristo. Párrafo sacado del libro Ministerio de la Curación, páginas 71 y 73. La esclavitud, el sistema de castas, los perjuicios raciales, la opresión del pobre, el descuido del infortunado, todas estas cosas son declaradas como anticristianas y una sería amenaza para el bienestar de la raza humana y como un mal que la iglesia de Cristo está encargada de cambiar. Notas biográficas de Elena Harmon de Juay. Preguntas para dialogar. Hay mucha gente, grupos y organizaciones que buscan aliviar la necesidad del mundo. ¿Qué fortalezas, ideas y recursos únicos puede aportar la iglesia adventista del séptimo día a esta tarea? ¿Puedes recordar alguna ocasión en que te hayas sentido animado y apoyado por la comunidad de la iglesia? Al aprender de esta experiencia, ¿cómo puedes extender ese mismo estímulo a los demás? Además del apoyo de la comunidad eclesiástica, ¿qué otras cosas pueden ayudarte a evitar que te canses de hacer el bien? ¿Qué proyectos e iniciativas conoces que la iglesia adventista del séptimo día en todo el mundo está apoyando actualmente para aliviar la injusticia y la pobreza? ¿Cómo podrías contribuir con este aspecto de la obra de la iglesia? Resumen, sí, como cristianos somos llamados a aceptar las necesidades de los demás, especialmente de los que sufren y los oprimidos. Y aunque tenemos responsabilidades individuales en este aspecto, como comunidad que se dedica a servir a los demás, podemos ser mucho más eficientes trabajando juntos como familia de la iglesia. Un feliz día de preparación deseo para ti. Recuerda compartir estos audios. Soy Adalberto Ivica Rincon, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!